¿Qué es la participación de este concurso? Muchas gracias a todos vosotros. Le paso la palabra al señor. Gracias a todos los años de trayectoria por la buena organización que ha venido a experimentarles, porque cada año va subiendo un paso más. Y eso solamente es comprobarlo cuando venimos aquí para ver la cantidad de gente que desde distintos lugares de nuestra provincia nos acompaña. Y que de alguna manera eso transforma también, de dar a conocer a todos las ciencias. Estamos hoy empezando el mes de diciembre. Por eso quiero finalizar ya intervención para que paséis a oritar y a celebrar los premios que he tenido. Felicitándoles a todos los fiestas. Y que el año que viene, el 2014, os oiga mucho más de lo que todos hemos pedido. Muchas gracias y feliz día a todos.